En la semana anterior, vimos la importancia de ser creativos y cómo esta habilidad impacta en las empresas. También iniciamos nuestra inmersión en la herramienta del Design Thinking con sus dos primeras fases. En este módulo, cerraremos las fases del pensamiento de diseño, idear, prototipar y testear. Después de haber visto las dos primeras fases del Design Thinking, empatizar y definir, llegamos a la tercera fase que es idear. En esta, lo más importante es la generación de un sinfín de opciones, o sea, muchas ideas. No debemos quedarnos con la primera, que se nos ocurra. A veces las ideas más alocadas son las que nos generan soluciones visionarias. Aquí tenemos dos herramientas para poder inspirarnos y generar muy buenas ideas. Una de las herramientas más utilizadas en la fase de idear es el brainstorming, pero es importante tener en cuenta ciertos consejos para maximizar su potencial. Lo primero que tienes que hacer es no calificar las ideas. Lo segundo es buscar cantidad más que calidad. Lo tercero es animarte a salir o a pensar fuera de la caja. Muchas ideas alocadas. Mantente centrado en el tema, no te distraigas. Y por último, habla de uno a uno, o sea, escucha a tu equipo de trabajo. Por último, otra herramienta es el Scamper, que es una herramienta que permite construir sobre ideas ya definidas. El objetivo es mejorar la idea y conseguir muchísimas más. Después de haber clasificado tus ideas con una posible solución, es importante que la puedas diagramar. A partir de esto, inicia la fase 4 de prototipar. Volvemos las ideas realidad, construimos prototipos que hacen las ideas palpables y nos ayudan a visualizar las posibles soluciones. Es importante que definas cuáles son las funcionalidades que aportan valor y que deben ser testeadas en la siguiente fase. Para esto, la herramienta de diagrama tu solución. Ten en cuenta algunas preguntas para esto. Primero, ¿quién se beneficiará de esta idea? ¿Qué valor tiene para el consumidor final? ¿En qué medida le sirve este beneficio? ¿Cómo habría de recaudar el dinero para que paguen por ella? En la fase de prototipar, es muy importante tomarse un tiempo para evaluar la propuesta y entender cuáles son los aspectos relevantes por la cual la elegiste. Esto te ayudará a materializar el valor para el usuario. Y llegamos a la última fase del design thinking, testear. En esta, vamos a probar nuestros prototipos con los usuarios que están implicados en la solución. Esta fase es supremamente importante porque nos ayuda a identificar mejoras significativas para que la solución pueda mejorar. Hay muchas herramientas a utilizar en esta fase, pero lo más fácil de hacer es generar pruebas de usabilidad. Aquí le pedirás a una serie de usuarios que desarrollen tareas normales con los prototipos, para que luego les puedas hacer propuestas y preguntas concretas sobre la usabilidad justo en el momento de haber terminado dichas tareas. Por último, es importante recalcar que no te puedes enamorar de la solución construida. Recuerda que lo importante de esta fase es validar si para el usuario es importante. Hay claros ejemplos de cómo los prototipos aplicados en el design thinking ayudan a generar realmente buenos descubrimientos para mejorar las soluciones. Es importante que los prototipos acerquen a los usuarios a la realidad y cómo su interacción puede mejorar estas soluciones. Este es un caso de aplicación del design thinking en el Perú y cómo genera descubrimientos importantes a la hora de testear un prototipo y cómo se debe ir ajustando a lo que el usuario realmente necesita. Ahora bien, ¿el pensamiento de diseño contribuye al éxito de los productos y o servicios? Cerrando este módulo, es importante tener en cuenta que la aplicabilidad de una metodología ágil hace que una compañía obtenga resultados distintos. Por eso tengan en cuenta, foco en la acción más que en la definición. En la etapa de testeo es fundamental ver la interacción del usuario habitual con el prototipo. Y por último, el proceso de ideación debe ayudar a que tu solución sea muy creativa. Los expertos manifiestan que de cada 30 ideas hay una que se puede rescatar. Por eso es muy importante generar entre 300 y 350 ideas.